... Largaron el premio Señor Cósmico, sobre 1.400 metros. Sale a hacer la delantera por el centro de la pista, el 10, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, la tercera ubicación, abierta se viene arrimando el 11, más atrás lo viene haciendo el 2, el 6 y el 4. Descontados los primeros metros de la prueba, domina el 10, con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, la tercera ubicación, abierta lo viene haciendo el 11, a medio cuerpo el 12, más atrás el 1. Los competidores dejan atrás el poste de marcatorio de los 1.000 metros. Domina el 10, con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos, la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 11, abierta el 12, más atrás el 1, el 4 y el 8. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 700 metros. Ahí luchan la vanguardia por dentro el 10, abierto el 3, luchan cabeza a cabeza, un cuerpo y medio por el centro de la pista, lo viene haciendo el 12, por dentro el 11, más atrás el 1 y el 8. Los competidores de la décimo tercera carrera, premio Señor Cósmico, vuelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. Domina por dentro el 10, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 3. Por el centro de la pista viene cargando el 11, más abierto lo viene haciendo el 12. Últimos 250 metros de la prueba, la vanguardia el 10, con medio cuerpo de ventaja sobre el 11. Por dentro el 3, desde el fondo viene cargando fuerte el 12 y el 1. Último 120 metros de la prueba. Pasa a comandar abierto el 11, estira pequeña ventaja sobre el 10, pocos metros para el disco. Se impone el 11 con clara ventaja y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.